Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a contaros qué tal ha sido mi experiencia con la caja Beardbox. He pedido la de agosto, que estaba en promoción, que te venía la caja de agosto y una de regalo. Y yo de regalo puedes elegir entre dos y elegí la de relax. La de relax la elegí porque ya sabía lo que iba a venir en esa caja y tenía productos que me han gustado, que yo ya había probado antes y me gustaban. La caja la pedí a mitad de agosto y me llegó a final. De agosto y aún no le he podido probar porque me llegó a cena. Cada caja trae cinco productos, cada caja del mes me refiero a que trae cinco productos y además me ha venido uno extra. Aquí tengo una tarjetita donde te dicen los productos que te vienen con los precios reales de venta del bote real. Yo tengo estas cositas, esto que es un gel para el cuerpo, o sea, un gel no, es una crema para el cuerpo. De aloe vera y dice que es astringente, cicatrizante, vamos, ideal después del verano. Y su precio real de venta es 15 euros. Luego tengo este colorete. Que bueno, eso sí que queda un poco ahí patidifusa porque digo, vamos a ver con este mini colorete cómo me voy a pintar. O sea, no sé si veis el tamaño de esto. O sea, muy pequeño. El color en sí es muy bonito. Y dice que es bronceador, colorete, que da un rubor muy natural y su precio real de venta son 25 euros. Luego tengo de la marca Saler Cosmetic, esto, que es un aceite para el pelo de uva. Vale, para todo tipo de pelo, protege de los rayos solares, aumenta el brillo del cabello y que aplicarlo, como siempre, todas estas cosas de aceites, de medios a puntas. Y su precio real de venta son 19,60. Luego tengo una crema facial que vale para el día y para la noche y revitaliza la piel, da mucha luz a la piel. Como dicen, no la he probado aún. Y su precio real de venta son 24 euros. La voy a probar y os diré si da mucha luz y todas esas cosas que promete. Luego, por otro lado, tengo esto, que es un esfoliante, es facial y corporal. Lo que pasa es que con esta mini muestra solo la voy a probar en la cara. A ver qué tal va, ¿vale? Según esto, es un esfoliante totalmente vegano y 100% de ingredientes naturales y orgánicos. Y esta marca, la marca Primae, es pionera en cosmética de ganas de lujo. Lo probaré y os contaré qué tal va. Su precio real de venta, imagina un bote mucho más grande, porque si es también para el cuerpo, con esto no llega. Es 25 euros. Y aparte, a mí me ha llegado también una mascarilla. Un sobrecito de una mascarilla. Y dice que despierta los cutis cansados, da sin aportar brillo, da hidratación, luminosidad y todas esas cosas. El precio de venta son 12,90, ¿vale? Y lo que más me gusta de esta mascarilla, y eso que aún no la he probado, es que se puede retirar como a mí me gusta, sin agua. O sea, coges de aquí, tirad y sale toda. Eso es lo que más me gusta de la mascarilla. La voy a probar enseguida y haré un vídeo de las cosas que he terminado y me ha gustado. Y esta es la caja Beer Box de Agosto. Luego la cajita de Relax, que era la que venía gratis con la de Agosto. Me ha gustado mucho más que la de Agosto. Y os cuento. Tiene un corrector de Benefit. A ver si lo puedo abrir. Que dice que es muy hidratante y todas esas cosas. Desde luego no sé si es muy hidratante, pero es una monada. Y es así. Imagino que toda esta cosa blanca que rodea al corrector es lo que es muy hidratante. Aún no lo he probado y ya os contaré qué tal. Luego tengo un shampoo. Que es un shampoo de limón que lava el cabello dejándolo libre de encrespamiento, suave, extra brillante y todas esas cosas. Y su precio de venta al público es de 19 euros. Un poco caro para ser un shampoo. Pero bueno, igual es la caña de España. Luego me voy a lavar el pelo y me lo voy a lavar con esto. A ver qué tal ha ido. Por otro lado, tengo de Ecologic. Esto es una pastilla facial de pepino. Y dice que su precio de venta al público es de 7 euros. A pepino huele. Bueno, ya la probaré y voy a ir diciendo qué tal ha ido. Luego tengo dos cositas de rituales que me encantan. Yo ya los había probado. Esta gama de ritual yo ya no he tenido. Y es el exfoliante corporal. Que es de arroz blanco y flor de cerezo. Y su precio de el tamaño real de venta al público es de 10 euros. A mí este me gustó muchísimo cuando lo tuve en tamaño real. Y luego la crema corporal de la misma gama. Y su precio de venta al público de su tamaño real también son 15 euros. Luego tuve en esta caja una vela perfumada. Que no la voy a encender hasta Navidad. Es de la marca Sia. Dice que vienen 6 en el pack. A mí se os ve bien esta. Pero si lo compras el pack vienen 6 unidades y cuestan 20 euros. Y luego me vinieron un montón de cristalitos de Swarovski. Que según esto es para iluminar tu espacio más personal con una preciosa colección de cristales multicolor. Ahora no lo he puesto en ningún sitio. No sé qué voy a hacer con ellos. Y también me ha venido esta red facial. Que es para sacar partido a tus limpiadoras al agua. O sea que imagino que el jabón de pepino me lo voy a poner con esta red. Y ya os contaré que tal. Nunca he tenido una red facial. Y bueno, estas son las dos cajas. No sé si voy a pedirla de septiembre. Ya me lo pensaré. A ver, todavía no tengo que pensar. No me ha gustado que hayan tardado tanto. O que a mí me ha parecido que hayan tardado mucho. Realmente igual pues no es tanto. Pero a mí no me gusta tener las cosas en cuatro o cinco días en casa. Y punto. No en quince. Entonces, bueno, no lo sé. Realmente las cosas que te mandan sí que son... Parecen de muy buena calidad. Por lo que he podido leer. Y ya veré que tal. Y si me gustan las cosas, pues las voy a ir probando ya todas. Si me gustan, pues volver a pedirla de septiembre y os pido que tal. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, deditos arriba. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!